Y aquí las glosas de hoy. Sobre el cambio de medida de Martinelli me he quedado pensando en varias cosas. Uno, en que ya milagrosamente no hay el riesgo de fuga que vieron en Estados Unidos y acá, las tres veces que la defensa pidió cambio de medida, ¿no? Y si bien es cierto que la detención provisional no puede convertirse en condena anticipada, en 21 años de posible condena por cuatro delitos, no hay ninguna condena anticipada. ¿Cuántos presos, además, pasan el año y sin juicio siguen ahí? ¿Por qué? Porque no tienen plata. Eso es justicia igual para todos. Hay derecho de que usted haya madrugado, haya desayunado rápido, si es que pudo desayunar, ya esté trabajando y él esté desayunando como un rey, si es que ya se despertó. Además de que ya vimos fotos de él con el abogado, con el perro, que, por cierto, ¿vieron cómo le daron al verlo? Ay, no, a mí me dio pena, Gina. Pero volviendo al tema, ¿cuál es el mensaje? ¿Roben para poder pagarle a la justicia? ¿Y a los jóvenes que la honestidad no paga? No, no, no. Y lo peor es que pedirán país por cárcel porque casa ya les parece una medida excesiva e innecesaria. Digo, para ellos el caso es innecesario y excesivo. Es que el descaro les puede. Y para el cambio de medida tenían que notificar a las víctimas, cosa que no pasó. Por otro lado, entre las prohibiciones que le pusieron a este señor, está usar redes sociales. También tenía esta prohibición en la cárcel y se las manejaba otra gente. Y ahí está, nunca supimos en qué quedó el proceso que le abrieron el 5 de mayo para saber quién se las manejaba. Podría seguir haciendo eso, ¿no? Bueno, tampoco sabemos nada de los USB que les confiscaron, por cierto. ¿Qué más? Rómulo puso un tuit, dizque de solidaridad. Fue tan solidario que ni siquiera fue aplazada ahora a saludar. Su presidencia en el CD es hasta el 2023 y yo me atrevo a apostar que no termina. Y también por ahí, hoy Varela pierde. Porque dio y dio hasta que lo vio preso y ahora tomando café en su casa. Pero más adelante gana. Podrá decir, en mi gobierno quedó preso y en este. Y el juicio, como todo, da vueltas. Y prohibido olvidar quiénes son los jueces que le cambiaron la medida a Martinelli. Roberto Tejeira, Arlen Caballero y Raúl Vergara. Tejeira fue vicegobernador de Mayín Correa, su abogado en la alcaldía y asesor de gobierno y justicia nombrado por Martinelli. Y Caballero fue secretaria de Ayuprado. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa mañana en la apelación, pero esto ha traído más desesperanza. Caer en el pesimismo es lo natural, pero también es lo peor que nos puede pasar. No podemos abandonar la lucha. El país no se lo merece. Y cambiando de tema, Eida Varela calificó con 5 de 5 la Administración de Finanzas Públicas y dijo que no responderá a los argumentos políticos de Gabi. O sea, en verdad yo pensé que estábamos lidiando con un adolescente y una adulta. ¿Qué pasó, ministra? El niño que es ñañeco y la mamá que lo pellizca. Y además, 5 de 5. O sea, ¿le damos el no del aducidio o qué? Y el Contralor confirmó que tendremos censo en mayo del 2020. A ver si esta vez sí lo hacen bien, no como en el 2010. Y logramos saber al menos cuántos somos. Cómo podemos mejorar las cosas si ni eso sabemos, mucho menos nuestras necesidades. Y en la chorrera una conductora golpeó a un policía y se fugó. Ese es el respeto que aquí hay por la autoridad. Hasta el día que un oficial harto y que tenga un mal día responda para pensarlo. Y la Corte admitió una querella contra Fello Pérez por el caso del cheque sin fondos. Segundo caso que le admiten por ese mismo tema. Porque el tercero, que también es por eso, no ha sido admitido. Y también tiene ahí uno por tráfico de madera y defraudación aduanera. Es que es reincidente el diputadito, ¿no? Y Echelecu se agarró con Blandón otra vez. Dice que en el directorio debieron recibir la presentación financiera de la campaña y que los chifearon. El subsidio es de partido, ¿no? De la campaña. Y entiendo que igual Blandón lo presentó la semana pasada y le dijeron más o menos que chao, que ya era tarde y que dejara eso ahí. Ahí lo convocó Mario Echelecu otra vez para el lunes. Lo que yo no entiendo es por qué Mario Echelecu actúa como presidente si él es vice igual que Blandón. Además es segundo vice. ¿Dónde está Poppy en todo este enredo? Y ayer estuvieron varios magistrados, entre ellos Hernán de León, inaugurando la secretaría de la sala tercera. Y él me pincharon, me pincharon. Y el polígrafo, otro caso que quedó en nada. Y ayer los diputados tuvieron en agenda traslados por 94 millones. El año del Hidalgo se les queda corto. Y hablando de diputados, Benicio anda pidiéndole cuentas a Tucumán por sus nombramientos y licitaciones. Qué bueno que fiscalice, porque esa es su función. Ojalá lo siga haciendo en el buen gobierno. Pero que empiece rindiendo cuentas él, señor descarado, ¿no? Y el FAT sigue llorando ahora desde la Fiscalía Electoral por su desaparición como partido. ¿Creen que protestando lo van a revivir o qué? Saluditos, por cierto, al fiscal electoral. Y al Tribunal Electoral también. No puede ser que todavía las actas oficiales estén en proceso de digitalización. ¿Qué chambona es esa? Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas van a estar en las redes de ecotv, telemetro.com, rpcradio, arrobaflormisrach y mi cuenta de Twitter. También están en Medcom Go, en el VOD de Cable Onda, Spotify y podcast de Medcom Go. Nos vemos mañana.